En este momento estamos haciendo la inspección visual. Es un vivo ejemplo de lo que cada persona puede hacer en su estructura y tomar notas de aquellas áreas en las que se puedan ver signos de griegas para monitorearlas constantemente. Importante, donde tengamos columnas, hacer una evaluación de la base para poder determinar si ha sucedido algún cambio. Otra de las áreas que es importante visitar, si es una residencia, edificio con escalera, que es nuestra área de escape, hacer una inspección, estar seguros de que no ocurre en dieta, de que se ve la integridad de la estructura. Hacer este tipo de evaluación visual es bien importante porque nos ayuda a que nosotros podamos determinar si vamos a permanecer o no dentro de la estructura. Prietas en los zap de piso, ver la integridad de lo que es los marcos de las puertas. La área debemos estar seguros si son estructurales o no. Como podemos ver, aquí tenemos la estructura en hormigón. Como podemos observar, esta es una pared estructural. con el presupuesto del edificio, con el cual es su condición. Tenemos la vida. Nos representa en este momento que haya problemas significativos. En el área de las ventanas. Buenas, espero se encuentren bien. Aquí estamos muy ocupados con todo esto que está ocurriendo a nivel de islas, particularmente con el área suroeste de Puerto Rico. Nosotros tenemos un equipo completo para ayudarlos a poder lograr su reapertura de su edificio, facilidades de ser seguras y de si son no seguras, les estaremos notificando qué medidas tomar para poder hacerlas seguras. Ustedes pueden hacer identificaciones de fallas estructurales y deberían de contactar, de identificar una de ellas, contactar a un giro profesional que los pueda asesorar y poder mitigar cualquier problema que tienen de ser posible. Estamos aquí solidariamente con el Probe Puerto Rico, así que cualquier ayuda que podamos ofrecer, por favor comuníquense con nosotros. ¡Gracias!